Quisiera hablar de los retornados, de los venezolanos que han tenido que volver a su país y que ha sido el nuevo fenómeno que ha habido a raíz de la pandemia. Al momento que estamos haciendo este Hablemos Sin Fronteras, aproximadamente 84 mil venezolanos han regresado a su país. La inmensa mayoría, 81 mil, lo han hecho desde Colombia y aproximadamente 3 mil lo han hecho desde Brasil. Obviamente estos son números oficiales que se manejan con las direcciones de migración de Colombia y de Brasil. Cuando digo oficiales es porque siempre este número puede alterarse cuando sabemos que hay personas que utilizan los caminos irregulares, las trochas para poder llegar a Venezuela. La mayoría de los venezolanos que han decidido volver a su país lo han hecho porque quieren estar cerca de su familia a raíz de las consecuencias que pueda tener el COVID-19 en Venezuela. Venezuela es un país que hoy tiene apenas 84 camas con respiradores para 28 millones de personas y ante ese temor de lo que pueda generar el coronavirus en Venezuela, pues estas personas quieren estar lo más cerca posible de su familia. Pero también evidentemente hay casos de personas que se quedaron sin su trabajo o han sido injustamente desalojadas de sus hogares. Ahora bien, cualquier ser humano tiene derecho a volver a su país. Cualquier ser humano tiene derecho a volver a su país. Y no solamente cualquier ser humano tiene derecho a volver a su país, sino que se le deben garantizar sus derechos una vez que vuelva al territorio donde nació. Eso no es el caso en Venezuela. El caso en Venezuela es que cuando los venezolanos llegan a Táchira, a Apure, a Zulio, al estado de Bolívar, muchos son hacinados en albergues. A muchos se les ofrecen tres comidas diarias que no se cumplen. Muchos tienen que trasladarse a otra ciudad de Venezuela porque evidentemente no todos los que vuelven viven en estados fronterizos. Aquí hay gente que vive con la que no hemos comunicado, por ejemplo, en Puerto la Cruz, en el estado de Suátegui. Gente que vive en la capital, en Caracas, en Valencia, estado de Carajó, en Barquisimeto, estado de Lara. ¿Y qué hace la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, aprovechándose de la necesidad de aquellos que vuelven, los extorsiona en moneda extranjera. Tenemos testimonios de personas que han sido extorsionados y se les pide pesos colombianos o dólares. La propia Guardia Nacional. Díganme ustedes, ¿qué tiene de humanitario eso? Pero por si fuera poco, voceros de la dictadura, permanentemente, empezando el propio Nicolás Maduro, así como también Delcy Rodríguez, han culpado a los venezolanos que han regresado de los nuevos brotes del coronavirus. Frey Bernal ha llegado a decir que las casas de aquellas personas que vuelvan, en el estado Tachi específicamente, deben ser marcadas. Imagínense ustedes qué peligro cuando se dice que esas casas tienen que estar marcadas. Nada diferente a lo que hacían los nazis cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero, por si fuera poco, Bisandro Cabello, el número dos de la gobernación del Zulia, dijo que aquellos que regresaran deben pasar la cuarentena en una celda y que además los venezolanos que vuelven son un arma biológica. No he escuchado en el mundo de ninguna autoridad, ninguna parte, insisto, del mundo, un mundo que hoy tiene ya 12 millones de personas contagiadas por coronavirus, que se les digan a aquellos que vuelven que son un arma biológica. Esto lo hemos denunciado públicamente, esto lo he elevado a la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto además lo he comunicado a las distintas oficinas de Naciones Unidas. Porque ese tipo de aseveraciones son las que inician o aceleran genocidios. Es decir, aquí el régimen básicamente está estigmatizando a todo venezolano que haya tomado la decisión de volver a su país. Y por si fuera poco, hay más de 30.000 venezolanos varados en el norte de Santander, Colombia. Estado fronterizo, como ustedes saben, con Venezuela, ahí donde está Cúcuta. Más de 30.000 venezolanos que muchos de ellos están en condición de calle. Están durmiendo en vías públicas, están durmiendo en carpas, están viendo iglesias donde puedan dormir. Tenemos miles de venezolanos varados en otras partes del mundo. Nos han llegado a casos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de México, de Estados Unidos. Y simplemente es imposible para ellos. Desde que empezó la pandemia, imagínense, en marzo, por lo menos de este lado del mundo en marzo, van para cuatro meses, más de 100 días desde que se han tomado previsiones, desde que se han tomado, desde que se ha decretado cuarentena. Y la dictadura cierra el espacio aéreo para los venezolanos que deben regresar por razones humanitarios. Pero abre el espacio aéreo permanentemente, además, para el narcotráfico, para la minería ilegal o para hacer la marramuncia que iban a hacer, que fueron agarrados con la mano de la masa, como se diría coloquialmente, de contrabandear unos vehículos desde el Estado de la Florida, quién sabe para qué. Para eso el espacio aéreo sí está abierto. Para contrabandear vehículos, para el tráfico de drogas, para la minería ilegal, para que Alex Saab se mueva como se movía, ya no lo está haciendo porque bien sabemos que ese señor está hoy detenido en Cabo Verde. Para eso está abierto el espacio aéreo. Pero para los venezolanos que tienen que regresar a su país por razones humanitarias, que hoy están varados en cualquier parte del mundo, que se quieren reencontrar con la familia, que básicamente muchos de ellos se están comiendo sus ahorros, si no es que no se los comieron por completo, teniendo una situación sobrevenida donde tienen que pagar más días de hotel, o tienen que pagar comida o lo que sea, a esas personas no se les permite el regreso a Venezuela. O si no se hace de manera discrecional. Y los que han vuelto, lo han hecho caminando, lo han hecho en autobús, hasta donde les permite el correo humanitario que ha instalado el gobierno de Brasil o de Colombia, pero una vez que llegan al territorio venezolano, como ya decía anteriormente, son hacinados en albergues, no se les da las comidas, no hay transporte para trasladarlos a otras ciudades y además, bueno, lo que ya les han tildado de arma biológica, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben qué es lo más irónico, ustedes saben qué es lo más irónico, que Lisandro Cabello, que es el número dos de la gobernación del Suria, resulta que a Omar Prieto, a ese delincuente, porque no tiene otra forma de denominarse, que hoy es el capo del Estado Suria, aparentemente tiene, aparentemente él tiene coronavirus, aparentemente Omar Prieto tiene coronavirus. Todos aquellos de esa gobernación que decían que los venezolanos que vuelven son los culpables de los nuevos brotes del coronavirus, que deben pasar la cuarentena en una celda, que deben, que son armas biológicas, etcétera, etcétera. Pero fíjense ahora las consecuencias que están teniendo para su salud. Tanto odio, yo creo que se destila, tanto odio que se destila, al final termina pasándole factura a esa gente en su salud. ¿Quién le puede creer a la dictadura hoy a cuántos casos hay coronavirus? ¿Quién le puede creer a la dictadura cuánta gente ha fallecido por coronavirus? Ellos pueden decir hoy que hay 200 nuevos casos, mañana pueden decir que hay 400 nuevos casos, pasado mañana pueden decir que hay cero nuevos casos, hoy dicen que mueren 20 personas, mañana dicen que no muere nadie. Ellos manejan el coronavirus a su antojo, con una profunda irresponsabilidad y más bien están utilizando la pandemia para profundizar el control social, para amplificar la represión, la persecución, la violación masiva de los derechos humanos y generar más zozobra en la gente cuando no hay comida, cuando no hay medicina, cuando no hay combustible y cuando no hay ni agua potable ni buzo. Hoy mucha gente, estoy seguro, no se puede conectar como se conecten, hablemos sin fronteras porque por ejemplo Caracas ha pasado buena parte del día en Apagones.